Vamos con Cristal Silva, quien está en el ojo del huracán, la conductora de Venga la Alegría, porque ella participa en este reality que se transmite de miércoles a viernes y luego los domingos, que se llama Survivor México, en donde podemos verla muy cercana, muy muy cercana a uno de los participantes, que se llama Eduardo, ¿no? Realmente, lo platicamos la semana pasada, o sea, sí es muy evidente la química entre ellos, si ustedes se fijan y analizan, analícenlo a partir de hoy, si es que no lo han checado, siempre están juntos, siempre, siempre, pero en todas las dinámicas siempre están hombro con hombro, o sea, están siempre muy cercanos, ella nunca se ve platicando tanto con alguien como con él, y entonces todo el mundo ha dicho, aquí está pasando algo, Barry le ponen al prometido de Cristal, que punto y aparte, Cristal durante dos ocasiones ha cancelado su boda, ¿no? Y Barry le dicen, oye, aquí está pasando algo, date cuenta, amigo, date cuenta, ¿no? Barry le dice, y él, por un lado, puso como una letra de una canción de Carlos Rivera, que lo nuestro se quede nuestro, y como que me viene valiendo lo que digan los demás, y bla bla bla, pero... Y en otro canal le pusieron, el venado, el venado... Y entonces, bueno, por... Ok, lo que aquí se está diciendo extraoficialmente, es que los camarógrafos del programa, si tienen imágenes no muy agradables sobre Cristal con este chico, bueno, agradables para ellos, pero no para los demás. Pero para ellos, o sea, han de estar de rechupete, ¿no? Ajá, pero entonces sí hay tomas, y hay cosas que se están guardando, que están editadas, que no la quieren dejar en mal, pero que, de alguna manera, es que aunque por más que se está cuidando en la producción, pues ella no se está cuidando, es decir, ella, a ella no le importa, y está siendo muy evidente. Es que sabe que no lo pueden sacar, ¿no? Debe estar protegida por TV Azteca, y los camarógrafos deben de tener, pues, un contrato de confidencialidad, por supuesto, y las imágenes, deben de tenerse la TV Azteca, obviamente. Te acuerdas que también se dijo mucho de Geraldine Bazant cuando estuvo en la isla, que anduvo haciendo cosas también, y así siempre, siempre que entran a estos realities, pues es que son como, es como la clásica pregunta que te dice, ¿qué harías con, en una isla desierta, con dos personas así, o a quién escogerías? Es un poco similar, aunque están varios y están cámaras, es un poco este mismo. Todavía siempre hay, ¿te acuerdas de Big Brother? Es que mira, yo tengo una amiga que estuvo en una academia, y este, y ella me lo ha confesado a mí, o sea, porque ahí se agarró un novio. Ella. Ajá, y entonces ella ya a la distancia, un novio de esos adores. Podemos decir que amiga es. No, no. Luego le pregunto si puedo decirle su nombre. Entonces, ella agarró un novio, y me dijo a mí un día, pues es que de algo te tienes que agarrar. O sea, como que buscas un pedestal, buscas a alguien. De aquí, esto me da seguridad emocional para estar en cautiverio, de alguna manera, no se pueden salir. Del encierro. No llevan vida normal, ¿no? Entonces, en la academia ni siquiera les da el airecito. Aquí están en la playa, pero allá ni el airecito les da. Entonces, como persona. O sea, están en la playa, pero no tienen comida, no tienen donde dormir. Bueno, eso sí. Ahorita ya los dejaron sin cobijas porque perdieron. Es un instinto. A los jaguares. Es el instinto, ¿no? El que te lleva a buscar en quién refugiarte. O sea, que no te sé que. Yo, en realidad, no juzgaría a Cristal Silva. Estoy informando de lo que se está comentando, pero yo no la juzgo porque digo, ay, yo no estoy ahí. Yo no sé qué le hace falta a esta mujer emocionalmente porque debe ser durísimo estar bajo esas condiciones. Llevan ya cuatro semanas, ¿no? No, cinco. Cinco semanas ahí. Entonces, imagínate. Y lo que les falta. Por cierto, pónganles bloqueador. Les va a dar cáncer de piel. No sean así. Quédate los ojos. Pues es que la verdadera infidelidad está entre Pablo, Natalia y Adianez. ¿A poco hay algo ahí? No. Yo todavía no he notado nada, pero bueno. Pero es que los faraduleros notan cosas que uno no nota, Jesús. La verdad. Pues sí. Y hoy hay Survivor. Se está poniendo buenísimo. Ahí se está poniendo re bueno. A mí cuando se pelean que sí por el tótem, pero que sí se pelean por la comida. Y luego cuando las llevan comida, que enloquecen, ¿no? Porque llevan tanto. Entonces, de repente, para competir por unas quesadillas, por eso se andan queriendo matar unos contra otros. Lo primero que dicen cuando los expulsan es, ya voy a comer. Viricia, ¿no? Y todos los que dicen que primero les dan comida así como muy leve, porque el estómago se puede indigestionar. Imagínate. Capaz de que al hospital por comerse una pizza. Capaz de que se saldrían. Que venganos tu reino. Todos necesitamos afectos. Dice Yolanda. Sí, claro. Obvio. Obvio, obvio. Sí, sí. ¿Qué más? Está muy padre el programa. Eso sí. Dice, hoy se va Dennis y se van a perder dos mujeres. No, hoy no hay expulsado hasta el domingo. No, no, no. Acuérdate. Ah, que está en el punto de listo. En el promocional, dicen, esto es como, ¿cómo le llaman? Consejo. Sí. Es un consejo así de última hora, express, porque hay lío. Y en el promo se ve que Dennis pierde el control emocional y le está gritando. Y no sabemos que si también es grito a los de las cámaras y se ocultó. A mí se me dice que Dennis sí se va hoy, ¿eh? ¿Tú crees? Creo que sí. Pues la ansiedad lo va a rebasar. Ok. Mira todo lo que aguantó en la academia. Aquí no es que así. Aquí sí tiene que hacer. Pues que aparte a ver si ligó de un reality a otro. O sea, no hay menos de un año y medio. De qué reality a qué reality. Porque en la academia tenían todo, ¿no? Maestros, música, comida, todo. Pero también es una experiencia bien extrema, ¿eh? Y acá, pues, acá no. Enciérrate en una casa. A ver cómo la pasas. No, pues sí, pero no es lo mismo subirse a La Palma para comerse un coco. Sin sal y sin limón y sin nada. Así nomás. Y los caracolitos ahí. Porque dicen que no tienen privilegios, ¿eh? Pues eso está bien. No les dan nada. Pues se ve porque están muy delgados, ¿no? Yo insisto. Póngales bloqueador solar. Eso, oye, eso, 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 eso. No tiene nada que ver con la alimentación. Se ven bien bien y en tono es todo, ¿no? Como la, la cara en flaca. Pues se ven así como. Sí, claro que sí. Bueno, ahora vamos con esta declaración que a mí me tiene con el alma en un hilo. Marcela Basteri está viva. Otra vez, Alex. Pues otra vez. Otra vez la burra. Ay, pues yo, ¿qué quieres que haga? Resulta que Miguel Aldana. Fíjate quién es Miguel Aldana, ¿eh? Tampoco es Juan Pérez. Tampoco es Joaquín Muñoz. O sea, Miguel Aldana es. Siguen diciendo que Juan Gasta vivo, ¿no? Ridículos. Miguel Aldana, extitular de Interpol México. O sea, ahí les va. Revain. Miguel Aldana, extitular de Interpol México. Asegura que Marcela Basteri está viva. Incluso dijo que tuvo comunicación con ella aproximadamente hace año y medio. Que ya tiene que ser un adulto mayor. ¿No? Si desapareció a los cuarenta. No, es que ¿de cuántos años tiene Luis Miguel? 50, 51, ¿no? Sí, es que desapareció a los cuarenta. Ajá. Y han pasado treinta y... Ay, espérate. ¿34, 36 años más o menos? O sea, súmale. Como setenta y cinco años debe tener aproximadamente Marcela Basteri. Sí. La declaración del sujeto fue dada durante el programa de Gustavo Adolfo Infante en YouTube. ¿Ok? O sea, también. O sea, es un periodista serio. Es una fuente confiable. Es una fuente de Interpol. O sea, no es alguien que de la nada salió. El exfuncionario refirió que la madre del cantante se comunicó con él. Sin embargo, el hombre decidió no solicitar la información sobre su paradero para no meterse en problemas. Fíjate que a mí me habló el año pasado. No me dijo cuáles eran sus circunstancias ni dónde estaba. O sea, no sería honorina. Porque por lo que vemos, honorina no puede tener mucha comunicación con muchas personas. ¿Qué le anda hablando a Gustavo? ¿Qué le hable Luis Miguel? ¿Y qué tal? ¿Qué le hable como dicha? Sí lo sabe. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El como dicha. Fíjate que a mí, dice, me habló. No, no puedo, te puedo decir más. Te agradezco mucho y está bien. Hasta ahí terminó la conversación. O sea, no le dijo dónde está. No, nada. Más que estoy viva y qué fuerte. Porque pues vuelve a tomar esto un, un, eso se vuelve a encender. Ahora, ¿qué podría hacer que Marcela Basteri no aparezca? Porque, pues se supone, al principio lo podría entender porque se escondía. Ella desaparece en el 86 y Luisito Pierna Rey se murió hasta mediados de los, mediados de los 90, principios de los 90. O sea, o sea, ok, entiendo que tal vez ahí te escondes, pero después. Después de eso. Eso es lo que, eso es lo inexplicable. ¿Cómo que está viva? Y entonces, ¿qué es dónde está, no? Y luego, y Sergio, y luego, y luego este, ¿cómo se llama? Tu, tu hijo, ¿no? Tu hijo chiquito. Que, que, que. Sergio. Sergio. Y el otro también, que también está siempre tratando de, 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 de tener a la familia unida. El, el, el pichita, Alejandro, ¿no? Sí. O sea, me parecía muy injusto, ¿me entiendes eso? Me parece muy injusto que esto pudiera llegar a suceder. Que ella realmente esté viva y que, y que no tiene contacto con sus hijos. Suena fuerte. Está raro de creer que tenga contacto con otras personas y no con, o no con sus hijos. Hasta donde sabemos. Pues yo estoy, a mí se me mortifica esto, ¿eh? No sé tú, a mí sí me viene mortifica. Dice, Marisela Posada, es que sentirá Luis Miguel que hagan tantas suposiciones de su madre. Pues ya lo dejó muy claro al inicio de la segunda temporada, ¿no? Que está muerta. Es lo que él dice, es la versión y pues la verdad yo le creo a Luis Miguel. Ajá, claro. O sea, son muchísimos testimonios, pero muchísimos que dicen que está muerta. Andrés García, hace, hace poco Tatiana lo dijo, ¿no? También. Ah, también. Todos los que le tocó en la época han dicho que, pues, la señora. Ahora, de último momento, me está llegando aquí a mi WhatsApp de parte de Gustavo, de Gustavo Adolfo Infante, me están dando un mensaje y me dice que fue citado en la Fiscalía. Ok. Ok. De último momento, Gustavo Adolfo Infante ha sido citado en la Fiscalía este jueves 13 de mayo, a las 11.15 de la mañana, en el caso, Enrique Guzmán. Ok. O sea, que va muy en serio la demanda. Va muy en serio la demanda, este, de Enrique Guzmán hacia, hacia Gustavo. Me lo acaba de, de comentar vía WhatsApp. Este, y bueno, yo se los comunico a ustedes en vivo y en directo de este caso tan tremendo, ¿no? Que está sobre Frida Sofía, que ya vamos a hablar más de esto también. Pero bueno, les estamos diciendo de último momento, Gustavo Adolfo Infante ha sido citado el día de mañana, a las 11. Se van a ver las caras. Oh, Dios. Eso va a estar fuerte. Sí. Eso va a estar fuerte y va a haber prensa. Bueno, pero ya están ahí, ¿no? Sí. Ya tengo la dirección. Sabemos que estamos muy lejos, pero. Pues sí. Gracias, Gustavo. Gracias por la, por la nota. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, dice Victoria de Silves, Enrique Guzmán está pasado de ridículo. En dado caso, ¿qué culpa tiene Gustavo Adolfo que Frida le confesara? Es lo que decimos. Él hizo su entrevista, la señora dio, dijo lo que tenía que decir y el señor Enrique Guzmán, para mí ver, lo que quiere es que no quede la imagen de que no hizo nada, ¿no? Sí, mira, y luego yo estaba escuchando el podcast de Horacio Villalobos. Sí. Y se ve que le cae muy mal Gustavo Adolfo porque le dice gusano, ¿no? Ya ves que a los que les cae mal Gustavo le dicen, le dicen gusano. Este, creo que ese apodo se lo pusieron en mentaneando, si no me equivoco. Bueno, total de que, hablando del tema, Horacio Villalobos habla muy mal de Gustavo y dicen ahí, erróneamente dicen algo, porque dicen un dato que está mal. Dicen, no, es que lo que pasa es que lo denuncia porque él no le ofreció derecho de réplica. Sí. Yo recuerdo perfecto el día que sale la información, el día que este, en ese momento en el que Frida Sofía públicamente dice, mi abuelo me manoseó y ta, 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 levantan el teléfono en imagen en televisión, transmiten esa entrevista, donde le hablan Enrique Guzmán y es donde Enrique Guzmán dice, no es tan loco, no es tan loco, así dijo. O sea, si tuvo su réplica. Claro, le van y lo cuestionan. Entonces, yo creo que Enrique Guzmán las tiene de perder esta vez. Veremos. Veremos, pues por lo pronto ya está la cita para mañana, ¿no? Exactamente. Ahora, vamos con este tema justamente de Frida Sofía que le acaba también de responder a doña Silvia Pinal. Para el antecedente, en el fin de semana, Mara Patricia Castañeda transmite una entrevista con doña Silvia Pinal. Ay, que me han contado unas cosas que le pasan a doña Silvia que no tienes idea a producir, ¿eh? Muy, muy fuertes. Bueno, total, que doña Silvia Pinal en la casa de Mara, cuando es cuestionada sobre el tema Frida Sofía, Enrique Guzmán, Silvia Pinal dice, son mentiras, no lo he visto, intencionalmente no lo he visto, ni lo he leído, porque son mentiras. Porque Enrique puede tener muchas cosas, pero esas no. Refiriéndose a un supuesto toqueteo, ¿no? Y entonces, pues esta declaración es durísima. Es una declaración durísima contra una integrante de su familia. Estamos hablando de una revictimización, pero también, ¿no? En los medios, de forma masiva, de un ícono de la televisión y del espectáculo en México. Es decir, si lo dice Juana Cata Pérez Hernández, no importa. Pero lo dice Silvia Pinal, si importa, ¿no? Por supuesto que importa. Importa y resonó todo, en estos días ha sido la nota, ¿no? De todos los medios. Exactamente. Entonces Frida Sofía, pues ya habló esto a través de sus redes sociales, que sabemos que ella se expresa mucho a través de este medio, pues publicó varios mensajes. Aquí les voy a leer justamente lo que dice Frida Sofía. Son posts como este y los comentarios que siguen, que de verdad me duelen, me lastiman. Dice, yo tuve el valor de denunciar el abuso que sufrí toda mi vida de parte de estas personas y la gente simplemente se burla y ella postea burlas que le pone, ¿no? Dice Frida Sofía no tiene madre. Por ejemplo, es una de las publicaciones. Si siguen con lo mismo, de que quiero fama, de que me van a mantener, estoy harta de que me humillen así. Soy una mujer trabajadora y me merezco respeto como cualquier otra persona. Ustedes conocen al artista, pero la única que conoce a la madre soy yo. Tienes razón, ¿eh? Ella está hablando desde una perspectiva mucho más directa, ¿no? Si tú eres un fan que a lo mejor ni siquiera la has visto un día en un concierto, ¿cómo te atreves a asegurar? Pues que hay, bueno, yo no sé ni cómo mis parientes, mi tía, mis sobrinos. Yo no sé su vida, yo los conozco en comidas y cenas. O sea, tú defenderías a Enrique o a Alejandra. Pero estar con alguien las 24 horas del día, pues apenas tu pareja o un hijo, ¿no? Y es como cuando apenas así conoces a alguien. A la misma Frida, nosotros no la defendemos ni podemos meter las manos al fuego por ella, pero como una posible víctima, no podemos desacreditar el testimonio, porque eso se llama revictimizar, ¿me entienden? O sea, está denunciando un delito desde ahí. Y por eso se le tiene que dar tribuna, así de simple. Ya las leyes decidirán quién tiene la razón. Dice, no se vale y me duele mucho mi corazoncito. Lo único que quiero es justicia y nada más. Dejen de atacar a una víctima y defender al agresor solo por ser un ícono en el mundo del entretenimiento. Dice, ¿por qué tengo que soportar tanto odio por decir la verdad? Por tener el valor de denunciar a mis abusadores. Por eso muchas se callan. ¿Te imaginas despertar y leer todo esto sobre ti? Y postea una serie de historias de Instagram en donde la insultan, donde siempre la están cuestionando si lo que está diciendo es o no verdad, si lo que quiere es dinero, etcétera. Y referente a lo de Silvia Pinal, pues su palabra, y que es la que dice todo, dijo, me duele y duele mucho. Pues, híjole, es que si revisas esto, produciste, o sea, qué feo que una familia está absolutamente destruida, ¿no? Pero no está destruida, creo yo, hace un mes que salió este escándalo. Está destruida desde hace mucho tiempo. Esto viene siendo una gota que derrama un vaso de una ruptura a la que no han sabido conciliar, en la que siento yo que todos los ecos están muy altos, muy, muy en arroba. Y entonces nadie quiere dar su brazo a torcer. Si tú te fijas, nadie dice, levanté el teléfono y le hablé, ¿no? La busqué o lo busqué y concilio y, ¿no? Simplemente es, esta es mi verdad y háganle como quieran. Y cada uno dice lo mismo. Está, está feo, está muy, muy, muy terrible. A ver, ¿qué dicen los faranduleros? Quiero, quiero leerlos. Dice Nicole Randa, yo sí te creo, Frida. Carmen Ansures, dice Silvia Pinel, ¿cómo defiende a Enrique Guzmán? ¿Cuándo la trató? ¿Cómo, cómo la trató? Bueno, ya vimos en la serie cómo la trató. A ver, les voy a pasar un dato a nuestros amigos de los medios, por si esto les sirve, porque es una información importante. La cita a prensa con Gustavo será fuera del búnker, allá en donde les estoy comentando, allá en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿ok? En la fiscalía. Es para quienes quieran ir a escuchar la postura de Gustavo Adolfo referente a lo que está pasando con Enrique Guzmán, ¿no? Ahí está. En Coyoacán, entonces. Delegación Cuauhtémoc. Ay, perdón, en Cuauhtémoc. Silvia Pinel ya no sabe lo que dice, dice Adri Chago. Yo creo que sí sabe. Además que, bueno, está un poquito mal informada. Ella misma ha dicho que no ha querido leer ni enterarse de lo que dice Frida. Yo creo que sí lo ha hecho. Sí, yo también creo que sí. Yo creo que sabe quién es Enrique Guzmán, ¿no? Sí. Es como esas señoras, yo pienso, ¿no? ¿Te acuerdas del audio de los ojitos? Ajá. Que Alejandra Guzmán dice que le estuvo insistiendo para que se acordara de cuando el señor Guzmán le pegaba y que le dejaba los ojitos morados. Que ella decía, es que no me acuerdo. Es que la final decía, no me acuerdo, no me acuerdo. Hasta que al último como que empezó a ceder y le dijo, ah, sí, tú estabas muy chiquita. Entonces, es como esas señoras que niegan todo, ¿no? Pero aparte es que no se acuerda porque tiene un problema en la memoria. Bueno, pero en el momento en que lo dijo, son esas señoras que lo mejor es ocultar lo que pasó y que se quede en la familia, ¿no? Y ahí. Y hasta ahí, y de ahí no la sacas. Exacto. Me imagino que así debe ser. Lamentablemente sirve a final, ¿no? Ay, qué fuerte historia que sigue dando muchísimo y que de verdad es impactante todo lo que sucede todos los días con esta trama. Vamos con Ana María Alvarado que regresa a la pantalla de TV Azteca. Una enemiga. Esta noticia no le va a gustar a Daniel Bisoño. Hay que decirle a Daniel Almuñe. Muñe, no prendas la tele el domingo. Repito, Bisoño, no prendas la tele el domingo. No la prendas. Porque te vas a topar con las batallas de Ana María Alvarado. Anita Alvarado va a contar su historia y todo lo que ha estado pasando con problemas de salud. Ya ven que tiene un tumor, este, ha tenido ataques epilépticos, le han diagnosticado una serie de complicaciones de salud muy fuertes, Anita, la más bonita. Y entonces va a contar a su vida, va a contar a sus batallas este próximo domingo. Así como lo están escuchando, el programa producido por la gran Laura Suárez tiene en sus batallas de Ana María Alvarado. Aún cuando ella, en este momento, está en la pantalla de Imagen Televisión, Anita Alvarado estará en la pantalla de Televisión Azteca. Sí, señores. Se va a contar su vida el próximo domingo de la conductora de Imagen TV. ¿Y por qué decimos que esto no le va a gustar a Daniel Bisoño? Porque justamente ella hace una cuestión de días, acaba de contar, acaba de narrar, pues llevarse mal con Daniel, que le cae mal Daniel Bisoño, que no es una persona grata para ella, ni viceversa, que cuando estuvo en TV Azteca, le deseó la muerte, le quitaron el trabajo por culpa de Daniel. O sea, Daniel es uno de los grandes villanos en la historia de Anita Alvarado. Le molestinguió la vida durante mucho rato. Le molestó la existencia durante mucho tiempo con la simple justificación de que formaba parte del programa de Maxine Goodside y que Maxine y Patty siempre se han llevado mal. Así de simple. Maxine y Patty tienen una mala relación que Daniel trasladó esto a la pobre de Ana María Alvarado, a quien como la ha molestado y como les digo, en algún momento le costó el trabajo en Venga la Alegría por culpa de Daniel Bisoño. Pero este domingo, Ana María vuelve a la pantalla de TV Azteca. ¿Qué opinan? Dice Anita salió de Azteca por culpa de Raquel Vigorra, dice Ania Amaro. De los dos, de los dos, de los dos. De los dos. Cuando eran muy amigos, bueno, compadres, ¿no? Y entonces conjuraban y hacían cosas contra los demás. En este caso, Anita Alvarado le tocó la maldición de estar en el lugar equivocado. Daniel tiene mucho que pagar, dice Yolanda Pérez. Dice Marilu Guevara, ¿Cómo es posible que siendo familia no apoyen a Frida y más la señora Pinal si ella vivió en carne propia el maltrato psicológico y de físico del señor Guzmán?